No, los secuestraban y los convertían en esclavos. Eso hacían los portugueses, el tema de Brasil. Sí, incluso, no sé si has visto la película La Misión. No, lo voy a ver. De que como unos jesuitas defienden a las... Y aquí en Bolivia hay una zona, en la zona de... Santa Cruz, cerca de Santa Cruz. Se llama... Se me están yendo ya los nombres. Ya mis años no perdonan. No, no, pero a mí también me pasa. Hay tantas cosas que tienes en el cerebro. A ver, es... ¿Unas ruinas? No, todavía están. Son todas pequeñas ciudades que hayan hecho los... ¿Menonitas? No, no, los Menonitas es otra cosa. Está en Paraguay... ¿Y en Bolivia también hay, pero un poquito? Sí, sí. Bueno, en el sur de Bolivia, junto con Paraguay. Paraguay, sí, sí. Tengo yo un amigo que es especialista en Menonitas. ¿Tú? Un amigo mío es fotógrafo y ha hecho muchas, muchas... Eh... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Contajes sobre los Menonitas. ¡Guau, qué lindo! Tengo amigos Menonitas yo. ¡Ah, también! Sí, sí. Cuéntanos algo... La Chiquitanía. La Chiquitanía. ¿Chiquitanía? La Chiquitanía. Es una zona donde estuvieron jesuitas. A la gente les enseñaban a tocar instrumentos musicales. Incluso hacían óperas. Música clásica. Ponían sus escuelas. Y todos... Eso... Todavía existen las... Las misiones jesuitas de Chiquitanía. Todavía. Interesante. Son artesanos, hacen violines, hacen... ¿Hasta el día de hoy? Sí, sí. Ahora mismo. ¡Qué lindo! Sí. Ya no están los jesuitas, pero bueno. Entonces, bueno, el tema está en que... Damas y caballeros, me encuentro con un gran español. Un... Un... Es el papá del viajero, porque sinceramente tiene toda una vida viajando por todo el mundo, ¿verdad? No, Sudamérica. Sudamérica te apasiona también, ¿no? Sí, de verdad. Este... Él es europeo, él es español. ¡Olé! Bendita la madre que os parió. Y... Y Luisito va contando su historia en su... En su... Sería una página, ¿no? Sería, no. Sería un... En un blog. Un blog. ¿Cómo se llama el blog, Despacito? Sí. Elviajerosolitario.es Elviajerosolitario.es Está más actualizado que yo, porque yo mi video lo subo de tres días y él lo sube al Tokio, porque estuve en Puerto Maldonado, donde ningún marido ha quedado abandonado. Y así lo había... Estuve ya también un mes. Y él va grabando todo. Miren, está con la cámara. Está todo un... Cuando yo lo vi de lejos, ¿sabes qué? Pensé que era el papá de María Rachel. ¿Me entiendes? Bueno, lo que te estaba... Lo del tema de... Y estábamos hablando acerca de los españoles. Aquí en Perú y en Sudamérica, también pasa en Paraguay, hay un maldito resentimiento que se inculca desde la escuela. A mí me enseñaron que por las culpas somos pobres por las culpas de los españoles. A mí me enseñaron que por la culpa de los chilenos nosotros somos pobres. O sea... Sí, que nos robaron el mar. Que nos robaron el mar, que nos robaron que los españoles vinieron acá. Pero cuando me fui a España me di cuenta que los españoles habían sido mil veces más robados y saqueados y esclavizados que la patada. ¿Qué hicieron los egipcios con los españoles? No, los árabes, perdón. Bueno, nosotros entraron los romanos, fenicios... ¿Los turcos? Celtas, íberos... No, turcos no, eran bereberes del sur de... ¿Bereberes, no? Del norte de África. ¡Wow! Esos fueron los que invadieron. Llegaron casi hasta mi ciudad que está en la frontera con... ¿Cómo se llama tu ciudad? Pamplona. ¿Pamplona? Al norte de España. ¡Wow! Casi frontera con Francia. Bueno, pues... Allí estuvieron 800 años. ¿800 años? Dios mío. Coincidió. Oprimiendo, oprimiendo. Eso es lo que no es tiempo. Podríamos... Si hubiera sido... Si nos hubieran enseñado en la escuela lo mismo que enseñan en otros lugares, nos habrían dicho que los árabes nos oprimieron, nos explotaron, mataron a nuestras gentes. Sí que pasaba eso, porque había guerras, había... Como todos los conquistadores, sí que hacen eso. Pero los árabes lo que hicieron es enseñarnos agricultura, regadío... ¿A cómo defenderse? Sí, sí. Hay unos de los edificios que tenían eran... Las fortalezas que hacían eran maravillosas. ¡Wow! Muchos... Sobre todo mucho de agricultura. Muchísimo. Estuvieron 800 años. Coincidió la liberación con el descubrimiento de América. Ah, por ahí se va. En 1942... En 1492, perdón. Fue cuando se descubre América. Los reyes católicos, en esa misma fecha, ya terminan conquistando Granada, que era la única zona que quedaba en España donde estaban ellos. Bueno, pues, jamás un español dirá que los árabes nos explotaron, nos están... No enseñaron en la escuela de sonido. No. No metieron ideología. O sea, cada pueblo es responsable de sus gobernantes y de lo que hace con sus gobernantes. ¡Wow! ¿Es verdad eso? En Perú llevan más de 200 años de independencia. ¿200 años? Claro. ¿Qué ha pasado en 200 años? ¡Wow! ¿De quién es responsabilidad si hay errores, si la población no se encuentra bien? ¿De los españoles que estuvieron hace 500 años? Y además, si uno analiza un poco, el mismo gobernante que está diciendo eso, seguramente su abuelito era español. Entonces, él es tan hijo de puta como el resto de los españoles. ¡Qué pena, ¿no? Porque a veces nos llenamos la boca para insultar, pero atrás tenemos una generación de españoles, ¿no? ¡Claro! ¡Mi Dios! Entonces, lo que hay que hacer es responsabilizarse de los propios actos. ¿De ahora? ¡Claro! De no morirte pobre. Y no echar la culpa a los anteriores. Eso. Creo que el mediocre tiene esa costumbre. El mediocre tiene la costumbre de echar la culpa a los demás de su miseria. Hay un dicho que dice que yo no tengo la culpa de haber nacido pobre, pero sí tendré la culpa de morirme pobre. Y creo que esa es la verdad. Claro. Esa es la verdad. Es un buen pensamiento. Más bien, el apellido regalado, ¿suena en España? Sí, también existe. Existe, ¿no? Porque yo tengo amigos que son españoles y son arregalados. Sí, sí, sí. Y yo soy arregalado. Sí, es que el apellido arregalado es español. Claro. Escuchen. Pues soy español. Pues hostia, voy a reclamar mi ciudadanía, ya que la otra vez me han dado solamente un poco de tiempo. Pues ahora voy a entrar con mi tía. Sí, yo creo que si tú analizas un poco sus antecesores, posiblemente haya algún español detrás. Claro, claro. Porque mi abuelo era así como usted, pero altazo. Pues... Su papá también era más alto. Pues... Su papá también era más alto. Su papá también era más alto. Alguien. 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 Casi seguro. Casi seguro. O sea, corre sangre chola y sangre española. Pues hostia, trégame un toro para torearlo. Oye, qué hermoso conocerte. Sinceramente, cuando lo vi de lejos, pensé que era un familiar de María Rachel. ¿Me entiendes? Oye, qué enojo esa mujer. La amo esa mujer. Fíjate cómo es el adoctrinamiento, vamos a decir así. Así, sí, sí, contamos ahí. Me recuerdo una anécdota en la Casa de la Moneda, en Potosí. La guía estaba explicando cómo los españoles acuñaban la moneda. Y había como una especie de noria que giraba y caía, eso hacía que cayera el puño sobre la chapa para hacer la moneda. Para prensarlo. Para poner el puño del rey. Para prensarlo. Entonces, había unas argollas en cada uno de los palitos. Eran unos palitos así. En cada uno de los palitos había unas argollas. Y la explicación que daba la guía era. Aquí venían los españoles. Cogían a los pobres bolivianos. Y tenían que agarrar el listo. Y les pegaban con el látigo para que cayera. Y se morquía. Terminó la charla y le digo, señorita, ¿quién le ha explicado a usted esa gran mentira? Dios mío. ¿Cómo que mentira? A nadie dice usted. Ustedes los bolivianos no son altos. Entonces, para sujetar el palo, tienen que ponerse así. Lo lógico es que si tuvieran que empujar, el palo estuviera a la altura del diente. Pues no, está allá arriba. Y al saber, fijaos que hay una argolla. ¿Para qué será esa argolla? Pues no sé, para atarlos ahí a los esclavos. No, no, no. ¿A el animal? Esa es la argolla porque lo que había debajo era un burro. Eso. Un burro que daba vueltas. Güeyes. Porque los españoles somos muy cabrones, pero no somos tontos. Entonces, si pones esclavos ahí, se te van muriendo al día cuatro. Sí. No es rentable. No conviene. Pones el burrito, quedas de comer y trabajas sin parar. Y trabajas sin parar. ¡Guau! ¡Qué ingenio! Pues me voy a informar. ¡Dios mío! Volví al tiempo y ya no explicaba lo de los esclavos con el nativo. ¡Guau! ¡Qué loco! Interesante. Pero claro, si a la gente le van contando, si le cuentan eso, claro, están venenados. Sí. Un español asesino. Sí. Allá en Paraguay, la gente que me conoce, yo estoy muy querido en Paraguay. Y en Paraguay, por ejemplo, se habla mucho de la guerra de la triple alianza. Sí. En la triple guerra que hubo y siempre cualquier cosa, yo no soy así. Me pusimos a tener harta plata si no fuera por los cubrepas, por la Argentina. O sea, pero le echan la culpa y eso lo hacen los profesores. Si hay algún profesor paraguayo que me está viendo, lo corrijo y le digo no metan pasura a los niños en la cabeza. Sí. Haga. Mira, a ver, usted que tiene más edad que yo, es mayor que yo, cuando Estados Unidos los revienta a Japón, ya, ellos se levantaron en odio o se levantaron a unirse para poder defender su país y levantarlo de la miseria. Pues exactamente los japoneses al final se unieron. Y no metieron, yo conozco miles de japoneses porque hablo un poco de mi hongo y no he escuchado a nadie que hable mal de Estados Unidos. No. No hablan mal de Estados Unidos. Este, acá llegó un hermano, acérdate, te presento a Lucito, que se llama Dani. Él es un boliviano, mira, se han unido boliviano, un peruano y un español. Pues hostia, ahora yo también me siento español porque descubrí que mi apellido regalado era español. Me regalado español, sí, sí. Porque tengo varios amigos que me dicen yo, yo soy regalado. ¿Cómo te apellidos? Cortés. También es español. Eso es más, hombre, Cortés es muy típico de España. Bueno, de hecho, Hernán Cortés, Cortés. ¿De Hernán Cortés? Es el apellido. Ayer le contaba a Hernán Cortés que el hombre... O sea, que eres de la familia de Hernán Cortés. ¿Eres de España, hermano? Sí, yo sabía que mi apellido era de ese lado de por allá. Sí, 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 es premeño. Pero él más parece exterminato. De la película, por las gafas, exterminato. ¿Eres de aquí? Del Venice hoy. Ah, veniano. De Trinidad. De Riberalta. ¿Riberalta? Sí. Yo conozco, no, Riberalta no conozco. Conozco Trinidad, Rurrenavaque. Guayra. Ubar, San Borja. San Borja es el Beni también, ¿no? Sí. Es grande el Beni. Sí, 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 es muy grande. Gente linda de la casa rodante más pequeña del mundo. ¿Sienes conversando, cinco minutos? Hay un vídeo en YouTube que es carniceros del aire. Carniceros del aire. En donde yo fui con unos amigos que hacen reportajes y se hacía un reportaje de unos aviones que iban de La Paz al Beni. El avión cogía la carne de las reses y lo llevaba a La Paz. Esto se hizo en el año 90 y... 92, así. Se puede ver en YouTube. ¿Cómo se llama? Carniceros del aire. ¿Así se llama este vídeo? Sí, sí, tú buscas en YouTube. Gente carnicero, yo no voy a buscar carniceros del aire. ¿Qué es lo que hacía? Y transportaban la carne para acá. Entonces el reportaje consistía en acompañar al piloto que hacían, llamaban el carneo, y salían los aviones, que eran aviones de la Segunda Guerra Mundial, preparados. Y cogían la carne y la llevaban al alto, hasta el aeropuerto. Ahora ya no se hace porque yo creo que fallecieron todos. Dios mío. Tenían que atravesar alrededor la sierra y la cordillera, y ellos caían. Además, bueno, se ve en el vídeo como está fumando el piloto, en vez de ponerse las mascarillas, se pone un cubito así en la hoja. Dios mío. Sí, sí. A la antigua. Sí, sí. Dios mío. Señoras y señores, estamos con mi amigo Luis, perdón, Julio iba a decir, el dueño del carro. Pero este carro que me regaló se llama Julio, ya falleció, ya partió, pero yo cuando la era le puse Don Julio. Pues yo antes viajaba con uno, ahora viajo solo, pero viajaba con estos amigos. Hicieron otro sobre Menonitas. Menonitas, sí conozco. Menonitas de Nueva Durango, que está en Paraguay. Sí conozco. Está por La Plata, está por el Chaco. No, a eso está Filadelfia. Sí, sí, sí. No, no, pero esas Menonitas ya viste como los otros, bueno. No, los tradicionales. Los veroles. Los tradicionales están en, se llama Nueva Durango, la colonia Nueva Durango. Nueva Durango. Que está en... ¿No está en el Chaco? No, 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 no. No, 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 no. Nos está viendo, ¿qué le recomendarías enseñar a los alumnos que le siguieran mediendo esa ideología de veneno? Por supuesto, lo que hay que ser es subjetivo, ir a las fuentes, que las hay, y no estar posicionándose en contra de unos para favorecer los intereses. Un ejemplo, y eso si lo digo en Bolivia se puede enfadar, la queja permanente de que nos robaron la salida al mar. Bueno, si uno analiza seriamente la historia, se dará cuenta de que desde la independencia de Bolivia, los ejércitos bolivianos necesitaron más que guerrear con todos los vecinos, absolutamente con todos. Perú, con Brasil, con todo, con Paraguay. Tuvieron guerras con todos, y las perdieron todas. Qué verdad. Y negociar significa, yo tengo petróleo, tengo gas, necesito salir al mar para beneficiarme. Y te cobro menos impuestos a ti en el... Nos ponemos de acuerdo, me dejas un puerto de salida, etc. Igual es ya demasiado tarde. La razón por la que Chile tomó la parte de Bolivia no fue por el mar. No fue por cerrar a la gente el mar. Ah, no fue por eso. Claro que no. Hay que ver los datos objetivos. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí ahora? Las mayores minas de cobre del mundo. ¡Guau! Eso es lo que querían. No otra cosa. ¡Mi Dios! Ah, se metió por otro lado. ¿Y qué hizo el presidente entonces de Bolivia? Estaban en carnaval, siguió fuergueteando. Sí. Y dijo, bueno, luego iremos. Y a esos chilenos los votamos. Y nunca lo hagan. Que no. Pero perdió todo, perdió la guerra del Chaco, perdió. Soy cabra, como dicen acá. Como dicen en Perú. Entonces, y la culpa son de los chilenos, la culpa es de los... Dios mío, le echamos la culpa de todo lo que pasa a la gente. De los peruanos también. De los peruanos que nos vinieron a robarnos. Señoras y señores, va casi 17 minutos, 18 minutos. Pero me siento contento de estar conversando con mi amigo Luis. Y acá con la presencia de mi amigo Cortés. Es un español también. Tenemos sangre española, hermano. Tenemos que ir a España. Tenemos que ir a dar una vuelta por allá. Yo fui a España, me trataron de mil barrerías. A recuperar el oro. ¿Qué oro? Ya se lo gastaron. Ya se lo gastaron. Ya está. La realidad es que el oro no llegaba ni la mitad a España. ¿Se lo robaban o sea, un día? No, los ingleses. Los ingleses han sido muy listos en todo el mundo. Siempre han conquistado. Ha sido el mayor imperio. O el dato. Y entonces lo que hacían, en vez de llevar a su armada, que eso era muy feo, se ponían de acuerdo con los piratas. Ah, vaya. Y les llamaban corsarios. Que eran los piratas que trabajaban para ellos. Y se los llevaba todo a Inglaterra. Entonces los piratas asaltaban los barcos, que no eran piratas, eran corsarios, por eso. Dios mío. Y el oro no iba para España. Se quedaba o lo hundían o se lo llevaban. ¿Y habrá oro en el fondo del mar en este momento? Sí, sí, claro que hay. Hay buscadores de oro. ¿Tú crees que podíamos encontrar oro si vamos? Ya se han encontrado. Se ha encontrado, ¿eh? Porque es interesante que todas las cosas... Hay algún litigio por ahí de quién es el propietario del oro, si es el que lo ha encontrado, si es el gobierno español, si es el gobierno donde estaba ubicado. Porque lo hundió. Mi Dios. Yo creo que a los profesores del Paraguay, de Perú, no metamos veneno a los muchachos. Hablemos lo que yo siempre digo. Para un peruano, nada es imposible. Ese es mi lema. Yo no tengo que ver lo que pasó atrás. Es un problema de cada gobernante. ¿Y para adelante? Para adelante, para adelante como el elefante, como decía mi abuela. Ella no puede ni caminar, pero siempre decía ese lema. Así que, desde aquí, con mi amigo, mi hermano, un español hermoso. ¿Tu página de nuevo? ¿Tu blog? Sí. El viajerosolitario.es El viajerosolitario.es Y en YouTube, como nombre, ¿cuál es? En YouTube, en YouTube, es que tengo... Luis. Tengo dos. ¿De donde vi el video? Donde viste el video, yo creo que era de la casa del rebote. No, no, no. Luis Garín. Luis Garín. Luis Garín, ¿qué más? Luis Garín, ¿qué más? Luis Garín, Rodrigo. Rodrigo, ese es su canal de YouTube. Y la otra que tienes en Facebook, ¿cómo se llama? La casa del rebote. Esa es su casa, que es la alquila. Allá es como un hotel grandazo, ¿no? Cinco apartamentos. ¿Cinco? Wow. Interesante, inteligente. Hemos aprendido acá, mi amigo acá, español y boliviano. Ha venido con su caballo. Cortés, ese es el apellido. Exacto. Es un apellido español, pero le han puesto una Z. Y eso se lo han añadido en Argentina o por ahí. ¿Más o...? Quiero... ¿Más oí hablar de Alberto Cortés? No. Alberto Cortés es un gran cantante, poeta, argentino, que murió hace poquito tiempo. Ahora, de que conozco a Editho Cortés, cantante, ¿verdad? También, sí, sí. A él se conoce. Pues en español es con S y aquí es con Z. Sí, sí. Es porque acá viene del zorro. El zorro era su amigo. Es el que hace la inscripción. Ese le cambia. Un chistecito. A ver, dale. Sí, va un señor al servicio militar y levanto maldolota y... ¿Cómo se llama usted? Yo, ja, 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 Javier. ¿Es usted tartamudo? Dice, no. El tartamudo era mi padre. Y el del registro, un hijo de puta. El otro le montó como el otro le dijo. Ja, 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 bien. ¡Mi Dios! ¡Olé, España! Hermano mío, yo quiero preguntarle algo último. ¿Es verdad que Hernán Cortés, cuando vino con todos sus caballeros guerreros ahí a México, no querían bajar y lo primero que dijo, bajen para limpiar los barcos y los quemó? Bueno, a ver, sí es cierto que algunos se querían volver y dijo... Tenían miedo, me regreso, los monstruos. La solución es que lo quemó el barco y ya no pueden volver. Y lo quemó todos los barcos y la gente dijo, tengo que ir a matar porque si no me matan a mí. Así que ahí tiene... En la realidad es como una rebelión contra él. Una rebelión, se le paró a la gente macho ahí, ¿no? En la isla, ¿no? Y así que ya saben, retroceder nunca, rendirse jamás, porque si no Dios te queme el barco. Y de aquí, desde la hermosa ciudad de Covija, donde está cobijando a un gran español, a un peruano y a este boliviano, que es de Beni. Así que desde acá, Dios le bendiga a todos y gracias, gracias por visitarnos. La casa rodante más pequeña del mundo. Todos los días ponemos ahí fotos, videos y este video va a estar ahí en nuestro canal de YouTube que se llama La Casa Rodante Más Pequeña del Mundo. Enseñale tu bochito, tu escarabajito, tu peluchito. Ah, sí. Tienes tu peluchito. Opa, mira. Es un recuerdo que se lleva a España. Ahí el bochito. Ahí está Don Julio, ahí dice Don Julio. Dice un llaverito. Sí, ahí te lo voy a dar también. Sí. Ahí pásenme un llaverito que está arriba, Don Luis, por favor. Ahí, ahí, ese. Pásenme uno para darle acá, mi amigo. Eso, Don Luis. Hermano de alma. Ahí está, para que tengas un recuerdo muy bonito de la casa rodante. Le invité a sentar a Don Luis para poder. Ya está viejetito. No, por eso no. Yo soy más vivo que él. Para que me cuente la historia. Porque si estaba parado, se iba a ir rápido. Yo también hago así. Le digo, tome asiento, por favor. Gracias. Agüita, refresco. Sí, ya, listo. Ahora sí abre la boca y cuéntame tu historia. Es muy bueno aprender, porque aquí hay un dicho que dice, no te vayas a ir. Yo he sido profesor hasta hace cinco años. Dios mío. 40 y... ¿En qué rama? Empecé de maestro de infantil, fíjate. Guau, paciencia. Después estuve trabajando en educación especial. ¿Especial qué? Educación especial con niños con necesidades educativas. Guau. Que se revelan, adolescentes que se revelan contra los padres. ¿Qué consejo le puedes dar? Y yo también lo recibo. Porque aunque mi niña, mi pequeña está muy pequeña, pero vale prepararse de ahorita. Muchas conversaciones, mucho diálogo. Diálogo. Sí. ¿Pierdes o no por la tecnología, no? Es que es el gran problema de la sociedad actual. Se habla poco. Y a veces los padres, porque no friegue. Toma un celular, un teléfono, lárgate para allá. Por ejemplo. Por ejemplo. Guau. En vez de decirle... O toma dinero. O toma dinero, o toma esto. Sí. Guau, increíble. El diálogo supone esfuerzo. Qué lindo. Supone que uno termina de trabajar y aunque tenga ganas, esté cansado, tiene que hablar con los hijos, tiene que interesar con ellos. Conversar con ellos, ¿no? Ver si han hecho sus trabajos en el colegio. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo dos hijas. ¿Dos hijas? Guau. Pero ya mayorcitas. 35, la más pequeña. ¿Qué edad tienes, amigo Julio? Yo, 69. Ah, 69. Guau. Tienes todavía una vida para recorrer. Yo, de verdad, yo pensé que era el hermano de María Rachel. ¿Me entiendes? Oye, ¿escuchaste de ella? No, no, no sé quién es. ¿No sabes quién es? ¿No sabes quién es María Rachel? No. Una loca, una mujer, una alemana importante para el Perú porque dejó de amar a su país por venir a vivir, para venir a vivir al Perú y descubrir la línea de Nazca. Ella es la que descubre la línea de Nazca. Ah, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Es una muestra, hermano. Yo la quiero mucho, esa mujer. Allá en Nazca la aman bastante. Muchas calles tienen su nombre, muchos lugares. Es una mujer que dio su vida. O sea, el calor que hace aquí, Danisito, hace allá, hermano, en ese Pampa. Y ella iba con su escoba, con dos muchachos a limpiar para poder descubrir y sus mapas. Además, no había drones, no había topógrafos, no había ingeniero, arquitecto, no había nada, ni había helicóptero. Ella lo hizo a punte de soga para poder medir en qué estaba con una mujer muy importante para el Perú. Así que, María Reicher, sería bueno que te tomes un tiempo en tu próximo viaje al Perú y puedas ir a ver a María Reicher. Ándate a su casa, hay una combi que es la marca Volván, que ella en Nazca, ahí a uno más, si quita nomás, agarra su auto, vale 10 soles y vas a ir a... Uy, hermano, yo cuando voy ahí a la casa de María Reicher, yo me quedo, hermano. Yo me siento ahí porque subo a la combi. Tiene una combi, una petita también, pero es en combi. Una volvada y me siento ahí, a veces me da ganas de robar su motor y ponerlo en mi carro porque ese motor, su motor está bueno. Oye, van casi 30 minutos loreando, pero vale la pena, sinceramente. Nunca más creo que voy a encontrar a este caballero porque este anda como yo, es pate perro, anda por todos lados. Entonces, para pate perro, pate perro completo, no lo vamos a encontrar, posiblemente que no, así que tenemos que grabar este video. Lo último, hay un dicho en la Biblia, y me vas a corregir, porque tú lees la Biblia, hay un dicho en la Biblia que me gusta, y eso me ha servido muchísimo porque yo, el dueño que me regaló este carro, antes que muera me dio varios tics, como que no, cuando veo una pelota pasar, es que va un niño. O sea, para, para, pero a morir porque hay un niño que está ahí atrás, entonces yo con una pelota, hermano, yo, ¡pá! Entonces, ese es algo sagrado, ¿ya? Me enseñó una persona de edad, y en la Biblia dice lo siguiente, dice, el joven tiene sabiduría. No, 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 perdóname, el joven tiene fuerza, fuerza, pero no tiene sabiduría. Más, el viejo tiene sabiduría por la vivencia, pero no tiene fuerza. ¿Verdad, verdad? Entonces, los dos tienen que estar juntos para que haga una dinamita. Messi, siendo Messi, tiene dos entrenadores, y él le puede, se achora un día y dice, no, 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 lárguense, yo soy el rey del mundo, no los necesito. ¿Para qué si ya soy el rey? Él no diría nunca eso porque se terminaría, porque dejaría de existir. Así pasaría con los jóvenes hoy en día. No tomen poco a sus padres porque están viejos, y la palabra estúpida que a mí me raya, me duele, cuando le dicen, ¿tú qué sabes, viejo tonto? Eso es lo más tonto que te puede pasar si te lo dices a tu padre, o a tu tío, o a tu abuelo, o a tu vecino, o a tu amigo, porque es mayor que tú. No le puedes decir eso porque quizá no sepa lo que tú sabes, pero él sabrá otras cosas que te falta aprender. ¿Verdad? Así es. Hay una oración, la oración del anciano. Ah, eso, yo no sabía eso. Que dice, es una bromita. Dios mío, Dios mío, ya que me has quitado las fuerzas, ¿por qué no me quitas las ganas? Dios mío. Está hablando del sexo. Dios mío. Don Luis es una biblioteca. De nuevo, tu página, porque la gente se olvida, hermano. Sí, sí. Y tú dices, ya la edad me está pagando factura, y recién tiene 69 años. Dios mío, Padre de Santo, es un hombre joven. Tienes que dominar el celular, hermano, porque tienes que meterte al Instagram, al Facebook, y tienes que darle con fuerza, porque hay mucha gente que estamos viajando, queremos conocer cosas que tú haces para poder ir por ahí también y conocer, ¿no? Gente linda, cuéntanos algo, Danisito. Hoy día estaremos en la Plaza de Alma, ¿verdad? Sí. Hoy, sábado, 8 de febrero, estaremos en la Plaza de Recreo Infantil, aquí en el Parque Piñata, ahí vamos a poner música, comida, ahí se está preparando, así que todos contentos y felices, como las perdices, son 30 minutos, pero vale la pena, vale la pena. Un saludo muy grande. De nuevo, tu página. Elviajerosolitario.es Ya no va a ser El Viajero Solitario, ahora va a ser El Viajero Acompañado.es, punto P, y punto B o Bolivia. Señoras y señores, hermosa gente linda de todo el mundo que nos ve, de Rusia, peruanos que viven allá, les agradezco muchísimo, no diemos a los países, son tonterías, son estupideces, pérdida de tiempo, envenena el corazón, y lo que envenena el corazón, envenena el futuro, envenena todo. Así que no permitamos que ni un profesor nos engañe. Amemos, amemos sin medida, valoremos, respetemos nuestro medio ambiente, valoremos a nuestra gente mayor, porque de ellos vamos a aprender un montón, y el que no lo hace, vivirá como tonto. Dios les bendiga a todos, desde aquí, de la Casa Rodante más pequeña del mundo. Saludos.